Mi querido Rodrigo Balbán de las Heras, el director de de las Heras de Motecnia, que se dedica todos los días a traducir a México a través de sus estadísticas, de sus encuestas, de sus preguntas y los resultados, está con nosotros. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Aquí encerrado, hermano. Encerrado. ¿Qué es lo más difícil de estar encerrado, además de lavar trastes todos los días? No, lo de los trastes. Perdóname que me regrese ese tema, pero... Lo de los trastes. Esa es la verdadera pandemia, hermano. No, porque nunca se acaban. Nunca se acaban los trastes, ¿verdad? No sé de dónde salen. Ahora, lo bueno es que ya te toca lavar trastes. Hay tantos machitos en México que dicen, no, no, esas cosas no son para mí. Qué bueno que ya te estás involucrado, Rodrigo. Mira, mis manos lo dicen. A ver, enséñalas. A ver, enséñalas, Calderón. Muy bien, Calderón. Muy bien, Calderón. Oye, a ver, hiciste una encuesta. Balance del coronavirus y la nueva normalidad. Un estudio de opinión pública desde las Heras de Motecnia. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué datos te arrojaron los encuestados? Mira, está muy buena la encuesta porque nos dicen los mexicanos si subieron, bajaron de peso, gastaron más, gastaron menos. Pero me parece que lo que hay que destacar, el primer dato, es que yo les pregunto cuál es su situación actual. Es decir, podrían contestarme, tengo el mismo trabajo, pero lo hago desde casa y gano lo mismo. Mismo trabajo, pero gano menos. Tengo mi propio negocio y está cerrado. Trabajo por mi cuenta y ahorita no estoy ingresando dinero. No, la respuesta que más salió fue el 43% me dice que no tenía trabajo desde antes de la pandemia, Nacho. Ok. ¿Y qué conclusión sacas de todo esto, Rodrigo? Es decir, ¿qué te dicen estos datos y qué te dicen estas respuestas? Fíjate, eso me lleva a la siguiente, cuando el 59% de los mexicanos me dice que ha sido perjudicado económicamente por la pandemia. Tú imagínate que llevas cuánto tiempo sin trabajo no tienes y de repente te dicen que tienes que estar encerrado en tu casa. Sí, que no puedes salir a buscar trabajo. Imagínate el drama de no solamente llevar comida que de suyo tiene lo de mayor importancia, pero si tienes un familiar enfermo, Rodrigo, todo se complica. No, o si son 10 y todos dependen de ti. O sea, la angustia que debe sentir ese 43% de no poder salir a buscar trabajo debe ser terrible, debe ser terrible. Ahora, no todas las personas, como decíamos, cuentan con seguridad social, Rodrigo. O sea, una vez que tienes la enfermedad o tienes algún familiar que padece la COVID, pues te enfrentas a que no tienes seguridad médica, que tienes que ir a pedirle a alguna clínica, pero que no te garantiza la recuperación. 66% no cuenta con seguridad social, el 34%... No, perdón, al revés. El 34% no cuenta y el 66% sí. Pero esos son de los que sí tienen trabajo. De los que, claro, 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 claro. Por supuesto que el otro porcentaje, el otro 40% de los que estamos hablando que no tiene trabajo, pues por supuesto que tampoco tiene seguridad social. O sea, estamos hablando más o menos que 7 de cada 10 mexicanos no tienen seguridad social. Sí, 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 sí. Es un tragedión. Ahora, ¿cómo están los sentimientos? Ahora que vamos a medir la felicidad, ahorita que vamos a medir que estamos entre la paranoia, la angustia, el encierro, ¿cuál es el sentimiento que despierta entre la gente el regreso a la nueva normalidad, Rodrigo? Ahora que viste al cielo y le preguntaste a Dios. Fíjate que lo que hicimos fue primero preguntarle a los que tenían trabajo si su trabajo qué tanto podía hacerse desde su casa. Todo, la mayoría, poco o nada. Y sí, el 51% nos dice que su trabajo se puede hacer desde casa. Pero luego le preguntamos, ¿cómo crees que va a ser tu vida después? ¿Crees que va a cambiar todo? ¿Que va a cambiar algo? ¿Que no va a cambiar nada? Y el 65% cree que su vida va a ser completamente diferente. Luego le preguntamos, ¿qué sentimiento te da el entrar a esta nueva normalidad? Y el 25% nos dice que miedo. Miedo, claro, pavor. Imagínate. ¿A ti no te da miedo? ¿A ti no te da miedo? Completamente, completamente. Y una ansiedad que te mueres. Luego dice tranquilidad, ánimo, pero luego viene estrés. O sea, el sentimiento que los mexicanos me ponen como primera mención es el miedo. Y les pregunto, ¿qué te preocupa más? ¿Qué te da más miedo? ¿Tu economía o tu salud? Y el 60% me dice que es su salud. Fíjate. Entonces, fíjate, si tú vas uniendo las piezas, tienes a muchísimos mexicanos encerrados sin trabajo en su casa, desesperados porque les ha ido mal económicamente. Preocupadísimos por su salud, además, y por el tema de la COVID. Y con mucho miedo de regresar a la normalidad. Un caldo de cultivo que ya iremos entrayando en las próximas semanas, ¿no? Sí. Pierdes por todos lados, Nacho. Sí, pierdes por todos lados. Rodrigo, te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ti y feliz fin de semana. Gracias. La encuesta ya está en el sitio de De Las Heras de Motegna.